Envejecer Envejecer es habitar tierra extranjera donde las reglas del país natal ya no valen significados con otros significantes Envejecer es habitar tierra extranjera Y en tierra extranjera Hay que aprender el nuevo idioma para llamarle sol al sol Y a la luna, luna Solo entonces descubriréis que el sol es sol en todos lados Y que lo único que cambia es el nombre Envejecer es habitar tierra extranjera Envejecer es habitar tierra